Sin tu cariño la hora cero para mi vida va a terminar Porque tu sabes como te quiero, ven que me muero de tanto amar Te necesito con loco empeño en estas noches de soledad A mis pupilas no llega el sueño y acabo siempre por sollozar Cuando vencí los cierro los ojos, a veces sueño que me querés Pero termino en un mar de abrojos que indefinible se abre a mis pies En tu abandono me estoy muriendo y no te importa verme llorar Yo sin embargo te estoy queriendo aunque me pagues así tan mal En estas noches de crudo invierno yo necesito de tu calor Todos los días son un infierno si no regresas mi dulce amor Te fuiste lejos o algo londrina que en el invierno buscando vas Donde posar sus cansadas alas aun sin saber si regresarás Si tu me amaras tan solo un poco soportaría tanto esperar Porque tu ausencia me esta matando la hora cero se acerca ya Porque tu ausencia me esta matando la hora cero se acerca ya